Miembros de la obra de Estado, reina de distancia, y ciudadanos que nos acompañan. Quiero manifestar que el carnaval intelectual es una actividad de primera, de dos años, de vida, el económico y social que es el Estado. De relación con nuestros sectores, de la vez, de manera, el empleo digno de todos los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!